Yo estoy loco porque pasé esta vaina, yo no aguanto, de aquí me voy por los aina Y la mujer que tengo le falta dos tornillos, nada más le parte a mí, dame gatillo Brícale, sáltele, corre, corre, brícale, sáltele, corre, corre Brícale, 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 sáltele, 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 corre, 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 corre Chimbala, corre por tu vida Dime, dime, dime pa'nde voy Dime, dime, dime pa'nde voy Pero dime, dime, dime pa'nde voy Dime, dime, dime pa'nde voy Pa'l Bronx, pa'l Bronx, pa' Manhattan, pa' Brooklyn, pa' Brooklyn, pa' Sylvanes, pa' Younger, o pa' Tancuern, o pa' Tancuern O pa' Tancuern Yo estoy loco porque pasé esta vaina, yo no aguanto, de aquí me voy por los aina Y a la mujer que tengo le falta dos tornillos La más le falta es abrir a mi gatillo Brícalele, sáltele, corre, corre, brícale, sáltele, corre, corre Brícale, 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 sáltele, 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 corre, 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 corre Chimbala, corre por tu vida. Dime, 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 pa' te voy. Dime, 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 pa' te voy. Pero dime, 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 pa' te voy. ¿Qué estoy pensando? Dime, 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 pa' te voy. Allá yo sé. Pa'l Bronx. Pa'l Bronx. Pa' Manhattan. Pa' Brooklyn. Pa' Brooklyn. Es el Valle. Pa' Yonke. O pa' Tancuern. 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 Llegó la para. Mis balas de este lado. Un Muli' 47. Braco. El producide. Ah. Muli' 47. El coronel. Elías Pez. Bota Oro. Rabi Oro. Mercedes. La madre mía, mi mamá. Dime, Oli. Eri La Curita. El Hockey. La Para Record. Karila Jefa. La que controla. Chimbala de este lado. Andamos con Elías. Sin permiso. ¿Qué fue? El coronel. El coronel. Elías Pez. El coronel. 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 Gracias.